Los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de lesionados y fallecidos en los periodos vacacionales. Desde el 29 de julio, que inició el plan vacacional agosto 2023, ya se han contabilizado más de 300 accidentes, así lo aseguró el director de Protección Civil, Luis Amaya. Tenemos hasta el día de hoy 311 accidentes de tránsito, 166 personas lesionadas, 18 fallecidos y 30 conductores peligrosos ha sido el resultado de estos accidentes de tránsito. En cuanto a las emergencias por rescates acuáticos, Amaya mencionó que los fallecidos por inmersión se han registrado en lugares privados. Hasta este día llevamos 22 rescates acuáticos, 10 rescates simples, 4 adultos y 6 menores de edad, 12 rescates profundos, 8 adultos y 4 menores de edad y lamentablemente 2 fallecidos que como ya les comentaba el día de ayer, fallecieron en ranchos privados, es decir, ellos estaban en un hotel y un rancho privado. Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos brindó detalles de los incendios que la institución ha atendido en este periodo de vacaciones. Hasta el momento, en el marco del plan, tenemos un incendio en maleza, a pesar que tenemos mucha lluvia, suele pasar que tenemos algunos incendios todavía en maleza, estructurales tenemos 8 y incendios en vehículos tenemos 10. Los funcionarios de la Comisión Nacional de Protección Civil hicieron el llamado a las personas a que acaten las recomendaciones, ya que durante el fin de semana se espera una afluencia mayor en los distintos lugares turísticos, así como también en el campo de la feria. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión.